En este destino turístico se está construyendo una de las obras más importantes y ambiciosas, el Puente Nichupte, la cual se estimaba finalizar en este mes, pero debido a varios factores, ahora se proyecta que esté totalmente lista en el primer trimestre de 2025. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la obra en general lleva un avance del 65%, pero por varios problemas sobre la marcha les ha impedido avanzar como desearían, principalmente por las condiciones del terreno cárstico, que ha ocasionado cambios en el proyecto y el mal clima. Sin embargo, se aseguró que en octubre debe estar totalmente concluida la zona terrestre y el entronque Luis Donaldo Colosio, mientras que el top-down a finales de noviembre. Ahorita llevamos un avance del 65% al corte que hicimos la semana pasada. Pues diversas problemáticas que se han estado presentando en la obra, siendo el principal motivo la carclicidad. Seguimos encontrando carclicidad y eso obviamente nos implica modificar el procedimiento de construcción, sobre todo en el tema de la perforación para las pilas. Estamos estimando ahorita, darte una fecha, nos pudiera ser fin de año o en el primer trimestre del siguiente año. Es cuando estimamos que ya sí o sí se tiene que terminar tomando en cuenta la problemática que estamos enfrentando hoy en día, que es donde tenemos problemas. Además, como pueden ver, el entronque Colosio ya va muy avanzado. Yo creo que el siguiente mes, la primera que ya debe estar listo el entronque Colosio, igual que lo que es la zona terrestre, es igual debe de estar a finales del mes. En el mes de octubre deben de estar listos los dos. Y el top-down, pues esperamos tenerlo a finales de noviembre. Por el descubrimiento de una caverna, se ha incluido una sección a base de estructura metálica en forma de arco, por lo que se estima que los trabajos de la primera etapa en esta zona comiencen en los próximos días, solo si las condiciones climatológicas lo permiten. Se detalló que en la zona terrestre están trabajando en las guarniciones para meter los ductos para los servicios de fibra óptica, la electricidad y el parapeto, que son los tubos donde se colocará la iluminación. En la zona del top-down, se avanza en la construcción de columnas para posteriormente armar los cabezales y montar los traves. En el caso del arco metálico, te comiendo que ya están llegando las partes, ya se están empezando. Vamos a empezar, digo, teníamos programado iniciar hoy con el armado ya de la estructura, pero lamentablemente las condiciones climatológicas no nos los permiten. La zona terrestre, pues prácticamente ya tenemos todo, ya está todo el viaducto, ya están los 1.6 kilómetros del viaducto, ya están. Ahí estamos trabajando en la construcción de los parapetos. Los parapetos son los que van a un lado y llevan el fierro protector y dentro de esos parapetos y las guarniciones estamos guardando los ductos que van a llevar ahí para la energía eléctrica de la iluminación y también la fibra óptica que le va a dar servicio a los sistemas inteligentes de transporte. En la zona del top down, pues seguimos avanzando. Estamos colocando, ya llevamos algunos tramos de losa y de... Ahorita estamos trabajando en la construcción de columnas, las columnas para posteriormente luego armar los cabezales, montar traves y hacer losa y así ir avanzando, ¿no? Otro factor que ha generado contratiempos es la falta de insumos y de la mano de obra calificada, pues el puente Nichupté no pudo competir con las demás obras como la construcción del Tren Maya. Por ello, hay una rotación de personal. Debido a la construcción, construcciones que ha habido específicamente del Tren Maya, ha estado muy escasa en la mano de obra y sobre todo en la mano de obra calificada. Los operadores, ha habido mucha rotación de personal. A veces tenemos conocimiento de que a veces trabajan, ellos trabajan a veces por catorcenas, trabajan, cobran y ya no regresan, salen de descanso y no regresan. Entonces hay que buscar nueva gente. Con este puente de 8.8 kilómetros sobre la laguna, que incluye dos entronques de acceso, uno del lado del Boulevard Luz Donaldo Colosio y el otro por el Boulevard Cuculcán, se pretende aminorar el tráfico hacia la zona hotelera de Cancún, logrando beneficiar a la población y a los turistas que arriban a este polo vacacional, ya que será libre de peaje y contará con la más moderna tecnología. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notificación, Silvia Fernández.